Buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás bien? Bien. Muy bien. Muy bien. Javier, Edgar, Rafael, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en la plataforma? Cuenten. ¿Hemos podido avanzar? Rafael levantó la manita. Veamos qué pasó por acá. ¿Edgar? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en la plataforma? Cuenten. Ahí, bien, gracias. Ok. Más o menos. ¿Hemos avanzado? Un poquito, un poquito. Ok. ¿En qué ejercicio vamos, Edgar? Ay, estaba viendo el 4.1, me parece. Muy bien. Felicitos. Sí, lo felicito. ¿Cuándo es la copia, compañero? Y Rafael había levantado la mano. Cuéntenme, ¿qué pasó? No, solo para contarle que no he podido avanzar en la plataforma porque ahorita recién voy llegando a mi casa desde la mañana que es allí. No he podido avanzar. Ok. Bueno, esperemos que tal vez después de la conferencia se quede un ratito ahí avanzando y mañana otro ratito. Sí, voy a hacer lo posible. Cómo no. Muchas gracias. Vamos a ver. Oscar, Javier, ¿qué nos cuentan? Hola. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo vamos con la plataforma? Bien, gracias. Ahí avanzando de poquito. Ok. ¿Por cuál ejercicio vamos? Dice que estoy en el 4.7. Qué bárbaro. Esto me había terminado. Estoy viendo el vocabulario ahí, pero ahí voy de a poquito. Ok. ¿Tiene algún ejercicio que quiere que revisemos acá en la conferencia? Sería el 4.7. El 4.7. Vale, vamos a ver entonces. Vamos a ir en este momento. Esto siempre les sirve a todos, ¿verdad? Vamos a ver. 4.7 me dice. Pero el 4.7 es el objetivo. Será entonces el 4.6. Veamos si es este. Usted me dice. Está cargando en este momento ya. Acá está ya. ¿Es este? Sí. ¿Te me voy a ver? Sí. Este es. Ok. Vamos a ver entonces. Complete the conversations with the correct words. Y aquí estamos hablando de los posesivos. Justamente lo que estuvimos haciendo en la conferencia anterior, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Lo hacemos juntos. Entre todos lo vamos a desarrollar. A ver. Is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's... My or my? Mine. Mine. ¿Cuál? Mine? La segunda. Acá. Mine. Mine, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Are these gloves yours or yours? Yours. ¿Con S? Yours. Yes. ¿Qué dicen los demás? Are these yours gloves? Sí, con S. Or are these your gloves? Yours. Con S. Ok, probemos. Vamos a ver. La siguiente. No, they are not... My gloves. Uy, ahí dicen. My gloves. My. Dice Oscar. Ok. My gloves. Let's ask Sally. And then, maybe they are... Her or hers? ¿Con S? ¿Acá? Digo yo, no estoy muy seguro. ¿Lo vemos? Maybe. Maybe. Ok, vamos a ver acá, mire. T-shirts are these? Are they Julie's and Pats? Whose or yours? ¿Cómo hacemos acá la pregunta? Whose? Ok, vamos a ver. No, they are not. Their or theirs? A ver. No, they are not. Their. Their t-shirts or theirs t-shirts? Theirs. ¿Con S? Sí, theirs. But these socks are their or theirs? Theirs. ¿Cuál, perdón? ¿Esta? Sí. Esta. And these shorts are... Yours. Yours. Yours or yours. Ok, yours. Usted dice que yours. Vamos a ver. Hey, these are not... Our or ours? Our. Our. Acá. Our clothes. Our clothes. Ok. Ok. ¿Con S? Ok. Sí. Vale. You're right. Our are over there or ours are over there. Our. Esta. Yeah. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal nos va. Miren bien. Tuvimos un par de detalles. Y antes de que lo corrijamos, vamos a ir a recordar lo que vimos el día de ayer. Acá está, porque este es el tema de ayer. Miren bien. Cuando usted usa my, el possessive adjective, usted necesita mencionar la pertenencia, el objeto. This is my book. Pero cuando usted ya no lo repite, usted utiliza el pronombre. This book is mine. Veamos acá, miren. Y cuando usted usa... Cuando usted usa yours, ours, theirs, hers, este es el pronombre. Miren. Entonces ya no lo repite, miren. This book is mine, not yours. Ya no lo repite. Pero cuando usted usa your, hair, our, their, usted necesita la otra palabra, el objeto del cual está hablando. Entonces veamos qué fue lo que pasó acá. Veamos qué fue lo que pasó acá. Acá estamos, miren. Vamos a ver. Acá. Are these... Y aquí se tiene el objeto del que está hablando. Your gloves. Your gloves. ¿Verdad? ¿Verdad? Diría usted yours si no usa gloves. Solo si dice, are these yours? Pero como si la usa, dice, are these your gloves? Vamos a ver la siguiente. Maybe they are... Maybe they are... Here. Hair gloves. Hair gloves. Hair gloves. Vamos a ver. Vamos a ver la siguiente. No. They are not... They are not... They are not... They are not yours. ¿Y aquí cuál, pues? ¿Y aquí cuál, pues? They are or theirs? They are. They are. Porque sí estamos diciendo aquí, t-shirts. Entonces, theirs no aplica. But these socks are... They are theirs. Aquí ya no lo repite, entonces usa theirs. Vamos a ver. Vamos a ver. Faltan dos, miren. Hey, these are not our... Our... Our clothes. Our clothes. You're right. You're right. Our... 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 Muy bien. Vamos a ver. Ay, miren. Lo que pasó fue que no le borré. You're right. Our... No le borré aquí el hour. Vamos a ver. Ahí estamos, miren. Vamos a ver. Ahora sí. ¿Estamos bien con este ejercicio? Yes. Yes, vale. Tenemos... ¿Alguien más tiene otro ejercicio de la plataforma? ¿Qué desarrollemos juntos? Este... Yo tengo uno. ¿Cuál? Dígame, ¿cuál número es? Este... He estado intentando con el 2.10. Ok. Vamos ahorita al 2.10. Con mucho gusto. Vamos a ver. Dos. Vamos acá. 2.10. Vamos a ver de qué se trata. Ok. 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 Look at the pictures and input the correct answers in blank. Ok. En los espacios en blanco. Después escuche para comprobar su respuesta. Vamos a ver acá. Miren. De acuerdo acá. De acuerdo a la imagen que tenemos acá. Nos vamos con. The books are in the book bag. The DVD player, que está acá, is next to the television. Next to the television. Yes. The map... ¿Dónde está el map acá? The map is under the newspaper. Under. The chair is behind the desk. Muy bien. Vamos a ver. The wallet is on the purse. The cell phone is in front of the address book. Muy bien. Vamos entonces y vamos a escuchar para comprobar. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Tenemos que irnos a otra ventana. Vamos a ver y luego nos regresamos. Complete these sentences. Escuchamos, ¿verdad? Escuchamos, ¿verdad? 1. Ok. The books are in the book bag. The books are in the book bag. 2. The DVD player is next to the television. Good. Next to the television. 3. The map is under the newspaper. Yes, very good. 4. The chair is behind the desk. Okay. The wallet is on the purse. The wallet is on the purse. Yes. The cell phone is in front of the address book. Okay. Very good. Very good. ¿Estamos bien hasta ahí, Javier? Yes. 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 Muy bien. ¿Hay algún otro ejercicio que quieren que desarrollemos? Acá estamos en la plataforma con mucho gusto. El 3.6 creo que ya lo habíamos desarrollado. Veamos. Acá estamos. Muy bien. 3.6. Veamos acá. 3.6 es, me parece que es un video. Vamos a ver. Ya está cargando. Sí, es el video. ¿Cuál será entonces el ejercicio? ¿Será el anterior o será? Veamos el anterior. ¿Será este? Este. El anterior. Ok. Yeah. Muy bien. Complete las conversaciones y escriba la respuesta correcta. Vamos a ver. Hiroshi, ¿estás en Maiko de Japón? Yes, we are. We are. Oh. Are you from Tokyo? No. We are not. We are not. Porque estamos con plural, recuerda. We are from Kyoto. We are from Kyoto. This is plural. Después. Is Laura from the United States? No. She's not. She's from the UK. Is she from London? Yes. Ok. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They are not from UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's porque estamos hablando del idioma, ¿verdad? No estamos hablando de ella. English. Ok. It's English. Ahora vamos con la conversación número tres. Arcelina en Carlos from Mexico. No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Otra vez hablamos del idioma. Yes, it is. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Ok. Muy bien. ¿Habrá algún otro ejercicio que quieren que hagamos? ¿Al que vayamos ahorita en la plataforma? No. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Ok. Si hay algún otro ejercicio me dejan saber y luego regresamos, ¿ok? Vamos entonces a continuar. ¿Siga, Rafael? ¿Terminó otro? No, no, yo no. Ok, ok. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Esto es lo que estábamos viendo anoche. Y este es como un resumencito. En esta lámina están resumidas las dos formas, ¿verdad? Para usar el possessive adjective y el possessive pronoun. Decíamos entonces, this is my book. Yo necesito. This is my book. My. Y luego yo necesito la pertenencia. My book. ¿Verdad? Luego, cuando yo uso el pronombre, entonces yo me voy con, this book is mine. Ahí ya no repito otra vez. Ya solamente una vez, ¿verdad? Esto es lo que estábamos viendo el día de ayer. ¿Vamos a hacer un ejercicio en este momento? Aquí estamos. Miren. Finish the sentences with a possessive pronoun. Por ejemplo, it's your money. Y ahora con el possessive pronoun, it's yours. ¿Ok? Veamos. Ok. It's my bag. It's. Mine. Mine. Very good. Mine. It's mine. Yes. Good. It's mine. Vamos a ver el siguiente. It's our car. It's mine. It's ours. Ours. Yes. Very good. Con la S. Yes. Ahora sí. ¿Verdad, Edgar? Muy bien. Muy bien. It's ours. Very good. Veamos. They are her shoes. They are. They are. They are yours. Ay, se me olvidó. A ver, ¿cómo se dice su, de ella? They are. Hers. Con la S, ¿verdad? They are hers. We can't. Ok. Very good. Ok. Siguiente. It's their house. It's... Theirs. Theirs. Yes. Very good. It's theirs. Good. Siguiente. They are your books. They are... Yours. 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 Yes. Good. They are yours. Good. Ok. They are my glasses. Their... Mine. Mine. Yes. They are mine. Good. Mine. Ok. It's his coat. It's... 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 ¿De quién es? De ella. His. No. De él. Muy bien. Entonces... It's his. It's his. Uno. Ok. Good. Very good. It's his. Muy bien. Seguimos. Replace the personal pronouns by possessive pronouns. Veamos acá. This book is... Yours. Yours. This book is yours. 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 Dígame usted. Yours. Ok. Acá está, miren. Yours. Acá está, ¿verdad? Mine. Yours. His. Hers. Aquí no se puede. Ours. Yours. Theirs. Ok. Number two. The ball is... Mine. Mine. Very good. Very good. Number three. The blue car is... De ellos. Nú. No. ¿Cómo se dice nuestro? Ours. Ours. Yes. Ours. Ours. Very good. Very good. Number four. The ring is... Her. Her. Her o hers? Hers. Hers. Yes. Hers. Vamos a ver el cinco. We met Paul and Jane last night. This house is... Their. Their or theirs? Theirs. Ok. Very good. Theirs. Vamos a ver. The luggage is... His. 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 Yes. The luggage, el equipaje, the luggage is his. Very good. Number seven. The pictures are... Hairs. The pictures are... Hairs. Hairs. The pictures are hairs. Very good. Have a look at them. Eight. In our garden, there is a bird. The nest is... Three. No. Ours. 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 Miren, acabamos de recordar que acá no se puede. Solamente nos quedamos con la anterior. Entonces, este no aplica, ¿verdad? Entonces, in our garden, there is a bird. Nada más. Ahora, this cat is... Where? Ours. Ours. This cat is ours. Very good. This was not my fault. It was... Yours. Yours. Yes. Very good. It was yours. Muy bien. Los felicito. Vamos a continuar entonces. En la plataforma, después de los possessive adjectives y los possessive pronouns, tenemos the present continuous tense. Pero antes de llegar a ese tema, vamos a recordar unas palabritas que expresan acción. Action words equals verbs. Okay. First, let's repeat. Listen and repeat. Accept. 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 Water. 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 A ver, water, como un nombre, es el líquido que ingerimos. Pero water, como una acción, estamos viendo acciones, es regar las plantitas. ¿Verdad? Entonces, water. Water. Okay. Coal. 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 Walk. 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 La L no suena. Walk. Walk. Talk. 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 La L no suena. Talk. Talk. Okay. Select. 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 Wait. 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 Vamos arriba. Ask. 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 Bake. 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 Clap. 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 Collect. 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 Paint. 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 Visit. visit 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 fix 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 start start a ver el último sonido es el de la suena start 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 study 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 help 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 travel travel use 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 where 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 write 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 send 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 very good ahora usted me ayuda vamos a ver what is accept accept this one water water what's this what's this walk 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 talk talk very good select next one wait 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 termina con wait wait next ask ask this one bake this one clap clap this one start 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 this one study study here help help here travel use here where 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 ok here write 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 send 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 ahora vamos a verificar que estemos bien con los significados yo le doy el verbo y usted me dice el significado accept aceptar aceptar muy bien water regar 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 las plantitas ¿verdad? call llamar ok walk caminar caminar talk hablar select seleccionar wait esperar esperar muy bien ask preguntar ok bake hornear 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 cocinar es cook hornear es bake bake ok clap aplaudir aplaudir collect collect colect coleccionar coleccionar muy bien colectar coleccionar paint pintar pintar acuérdese que estamos hablando de acciones pintar ok visit visit ok fix arreglar arreglar reparar muy bien start iniciar comenzar comenzar iniciar study estudio estudiar son acciones recuerde son acciones estudiar ok ok help ayudar 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 travel viajar ok use usar ok wear usar ropa usar ropa use es use the computer use the cell phone usar objetos wear es usar pero todo lo que andamos sobre el cuerpo wear a blouse wear glasses wear a cap wear a watch ok 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 write inscribir send enviar enviar muy bien ya le tomaron captura a esta imagen? yes yes everybody yes no 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 what happened with you? angélica ok great ready ready everybody yes yes ok vámonos entonces a practicar vamos a ver ya saben lo que haremos los envío a los breakout rooms y usted va a estar practicando de manera que vamos a pronunciar todos los verbos tenemos que familiarizarnos con ellos y luego ya pasamos a la práctica del otro tema ok vamos entonces ok i sent you the invitation please click on join click on join ok click on join yeah click on join good very good very good yeah very good ok click on join click on join click on join please empecemos vaya yes la primera es accept 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 water 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 cold 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 walk 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 talk 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 select 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 ask La otra, bake, clap, collect, paint, visit, fix, start, start, talk, 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 talk. ¿Qué significa talk, chicos? Es, déjame recordar. Hablar? Yes, talk, talk. Very good. Gracias. Talk. Select, 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 white, wait, 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 ask, bake, clack, collect, 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 ¿cómo se dice? Collect? Collect. 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 Find. Obtain. Pain. 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 Fick. Visit. Fick. Fick. Start. Start. Ok. Start. Study. Study. Help. Help. Travel. Use. Use. Think. Where. 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 Lotus. Rye. Rye. Isem. Isem. Ok. Last step. Water. Walk. Walk. Fillet. Right. Up. Like. Hard. Pullet. Pay. Visit. Feed. Start. Study. Feel. Travel. Help. Help. Water. Use. Wear. Write. Stand. Ok. Accept. Water. Call. Walk. Talk. Select. Wait. Ask. Bake. Clap. Collect. Paint. Visit. Speak. Start. Study. Help. Travel. Use. Wear. Write. Stand. Oh. Yo creo que usted tendría que estar en avanzado, los principiantes. ¡Ay, qué mala! Vale, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué pasó, Rafael? ¿Para dónde se fue? Mire, nosotros buscándolo. Tuvo inconveniente, ¿verdad? Pero ya estamos de nuevo. Ok. 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 Thank you. Vamos a ver. Muy bien. Mire, qué buena práctica tuvieron. Los felicito a todos. Los felicito. Acá está el aplauso. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Clap, clap, clap. Ok. Very good. Vamos a ver. Vamos a continuar porque tenemos que ir avanzando acá. Estamos viendo los verbos, ¿verdad? Y ahora vamos a regresarnos entonces al tema que mencionábamos. Mire, ¿por qué estábamos viendo los verbos? Porque vamos entonces ahora a practicar con una estructura que nos permite expresar las ideas o las situaciones que están sucediendo al momento que estamos hablando. Hablando. Entonces, por ejemplo acá. Vamos a recordar primero el verbo to be, que es con el que hemos estado trabajando todo este tiempo. Y decimos que la forma de conjugarlo es, I am, he, is, she, 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 is, is, very good, it, it, is, it, they, they, are, we, are, and you, you are. Muy bien. ¿Por qué estamos recordando esto? Porque en el presente continuo vamos a, vamos a ocupar nosotros la combinación de dos verbos. El uno es el verbo to be de acuerdo al sujeto y el otro es, mire, un verbo como el que hemos estado practicando en su forma y en eje. Entonces vamos a tener, por ejemplo, I am watching television. Very good. I am eating. Very good. Very good. O tenemos, por ejemplo, you are speaking English. Very good. Veamos acá. Carolina is listening to music. Very good. Ok, vamos con milagro is talking. Very good. Ok. Entonces tenemos esta combinación. Ahora, antes de empezar a formular las oraciones, quiero que veamos qué sucede. El verbo ING, la forma del verbo ING, normalmente lo que hacemos es agregarle el ING. Y entonces, en vez de accept, vamos a tener accepting. En vez de water, tendremos watering. En vez de cold, tenemos calling. Ok. Vamos a repetir. Veamos. Accepting. 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 Watering. 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 Calling. 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 Walking. 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 Talking. 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 Selecting. 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 selecting, waiting, asking, baking, clapping, clapping, collecting, 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 painting, visiting, fixing, starting, studying, 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 helping, helping, traveling, using, writing, writing, sending, eating, eating, eating. Muy bien. Ahora fíjese bien. Necesito su atención, por favor. En la mayoría de verbos dijimos que le agregamos y en ejemplo. Eso es todo. Vamos a ver ahora. ¿Qué pasa con bake? El último sonido que usted hace es en la letra K. Usted se detiene y dice baking. Esta E no la pronuncia. Usted dice bake. Usted no dice bake. Usted dice bake. Lo mismo sucede con write. El sonido se detiene en la letra T. Usted dice write. No dice write. Entonces, en este caso, como usted no usa la letra E al pronunciarlo, cuando usted lo cambia a ING, usted la elimina y solo le agrega ING. Miren, baking. Miren, writing. Ok. Si vemos ahí la lógica, ¿sí? ¿Sí? Sí. Muy bien. Esa es una situación. Otra situación es, por ejemplo, quisiera que le prestáramos atención al verbo clap. ¿Qué sucede con el verbo clap? Por ejemplo, mire, en collect usted tiene dos sonidos. Collect. Pero en clap, usted solamente tiene un sonido. Clap, un solo sonido. Y si usted se fija, además de tener un solo sonido, la última, las últimas tres letras son consonante, una vocal y una consonante. Entonces, cuando usted tiene solo un sonido y tiene consonante vocal, consonante, entonces usted dobla, duplica la última consonante y le agrega ING. Clap, ¿estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Muy bien. Eso sucede, siempre y cuando la última consonante no sea ni una X, ni una Y, ni una W. Cuando es alguna de ellas, ¿me permite, por favor? Cuando es alguna de ellas, usted no la duplica. Por ejemplo, fix. Fix, reparar, es un sonido. Consonante, vocal, consonante. Lo único que hace es agregar ING. Y tenemos que tener el cuidado que sí sea este orden. Por ejemplo, id, miren. Ah, no, no lo tenemos acá. Id. Es un sonido, pero es vocal, vocal, consonante, entonces no la doblo. Me quedo solo con irin. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Eating. Eating. Yes. Ok. Vamos a ver entonces. Vamos a repetir. Dígame. Podría explicar de nuevo, por favor. Ok. Desde donde hacemos las modificaciones, ¿sí? Sí. Ok. Vamos entonces. A todos los verbos normalmente le agregamos ING. Vamos a tener algunas excepciones. Por ejemplo, acá en bake. Veamos acá. Acá, mire. Usted dice bake. Se detiene aquí el sonido. Ya usted no pronuncia la letra E. Es el mismo caso de write. Se detiene acá. Ya no pronuncia la E. En ese caso, como la E es muda, usted la elimina y agrega ING. Bake in. Write in. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. 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 Ok. Siguiente caso. Cuando solo tengo un sonido, clap, y las últimas tres letras siguen el orden de ser consonante, vocal, consonante. En ese caso, lo que voy a hacer es duplicar la última consonante y le agrego ING, clap. A excepción de cuando la última consonante sea una X, una Y o una W. Ahí no la duplico. Por ejemplo, fixin. Usted tiene acá fix, un solo sonido, consonante, vocal, consonante, pero la última es una X. Entonces, solo le agrego ING. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ok. Muy bien. Y tenemos el cuidado que estas tres tengan ese orden. Por ejemplo, aquí en IRIN, usted tiene IT, un solo sonido, pero el orden es vocal, vocal, consonante. Entonces, no aplica la regla. Usted no le duplica la última consonante. ¿Estamos bien? Sí. 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 Así es. Y solo un sonido cuando usted pronuncia el verbo. Ok. 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 Very good. ¿Tenemos ya la captura aquí de la pantalla? Sí. 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 No. What's that, Fred? What's that? Ok. Vale. Vamos a ver entonces. Ya. Ya. Listo, ¿verdad? Me lo llevo entonces, así como practicamos estos verbos, ahora vamos a practicar estos con ya su forma en ING. ¿Verdad? Entonces, y podemos combinarlo. Mire, por ejemplo, si Milagro está trabajando con Israel, Milagro le dice ACCEPT. Y viene Israel y le dice ACCEPTING. Luego Israel le dice WATER. Milagro le dice WATERING. De esa manera podemos ir incorporando ambas listas, ¿verdad? Para que vayamos practicando. Vamos entonces, me los llevo de nuevo. ¿Verdad? Vamos a cambiar grupos. Muy bien. I sent you the invitation. Please click on JOIN. Click on JOIN. Click on JOIN. Very good. Yes. Very good. Very good. Click on JOIN. Ok. Very good. Edgar, Carolina. Carolina. Please click on JOIN. Hola, no tengo la invitación. ¿La invitación? A ver, se la vuelvo a enviar entonces. Permítanme. Vamos a ver. Gracias. Ok. Y vamos para el 3. Kali. WALKING. Walking. Talking. Talking. La L no suena. Talking. Yes. Good. SELICING. Acepting. Warning. No, lo de la. Agil le dijo. Ah, Gil. que repitamos los otros, estos últimos yo se los voy a decir los verbos y ustedes los dicen con ing ah, vaya call call walk walk walking walking dale que no es walking walking walking, la L no suena walking walking, como la serie walking, walking no sé cuál serie es está bien estamos practicando sí fighting yes ok visiting ok fixing 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 accepting watering watering work working talking selecting selecting acting banking slapping collecting 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 visiting Visiting, starting, starting, helping, planning, using, reading, saving, eating. Okay, me lo llevo, oye, me lo llevo, me lo llevo. Muy bien, muy bien. Nice practice, very nice practice. Yes, nice. Okay, mire, ahora se ganaron el like, ¿verdad? Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a continuar entonces. Ahora sí ya vamos a tener la combinación de los verbos y tenemos por acá, mire. Vamos a ver. Por acá les tengo esta imagen. Acá. Veamos entonces, mire. Vamos a ver. Paul. Díganme quién está haciendo Paul. 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 Paul is watering. Muy bien, el verbo to be está ahí. Paul is watering. Water. Paul is watering. Watering. Flowers. Very good. Paul is watering the flowers. Vamos a ver. Mr. Green. ¿Qué está haciendo Mr. Green? Reading the newspaper. Okay, dígame la oración completa. Mr. Green. ¿Y el verbo to be? Mr. Green. He's reading the newspaper. Reading the newspaper. Very good, yes. Veamos Mike. 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 He's cleaning. Cleaning. Cleaning the window. Very good, he's cleaning the window. Veamos. The grandfather. Grandfather. Y el verbo to be. Y el verbo to be. The grandfather is. Is sleeping. No, se peleen con el verbo to be. Is sleeping. Very good. Vamos a ver. Is sleeping. Imaginémonos acá que Simon está bailando. A ver. Simon. Simon is dancing. Simon is dancing. Very good. Yes. Aquí. Is dancing. Vamos a ver. Mrs. Green. Mrs. Green is. Listening. Listening to the music. Very good. Or to the music. To the radio. Very good. Okay. Grandmother. The grandmother. Is drinking coffee. Is drinking coffee. Very good. Vamos a ver acá. The girls. Are playing with dogs. Y el verbo to be. They are. Very good. The girls are. The girls are. Playing with dogs. Playing with dogs. Yes. Good. The dogs. The dogs. The dogs. Is swimming. Y el verbo to be. The dogs. Are swimming. Are swimming. Very good. The dogs are swimming. I mean. The birds. The birds. Are singing. Are singing. Are singing. Yes. The birds are singing. And the cat. Is climbing. Yes. Yes. Y el verbo to be. The cat is climbing the tree. Is climbing the tree. Very good. The cat is climbing the tree. Muy bien. Muy bien. Nice practice. Vamos a ver. Vamos a hacer una pausa en este momento. Les queda de tarea seguir en la plataforma. Lo más que usted pueda avanzar, avance en la plataforma. El día de mañana vamos a continuar con este mismo tema, pero vamos a estar practicando con las oraciones negativas. Y las vamos a combinar con las afirmativas también. Así es que vamos a tener mañana mucha práctica. Los estaré esperando acá para que sigamos nosotros avanzando en este proceso que ustedes han iniciado. Les lo que dicen que estamos atentos. En el WhatsApp por alguna necesidad que ustedes tengan. Y alguna consulta. Estamos atentos de ustedes, ¿verdad? Para poder apoyar. Thank you very much. Okay. Thank you. Please work on the platform. That's very important. Work on the platform. Good night. Yes. Have a good night. Good night, everybody. Good night. Bye. Have a good night. Good night.